... Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día jueves 25 de marzo. Hasta el día de hoy hemos confirmado 248.748 pacientes, de los cuales se han recuperado 217.193. Lamentablemente han fallecido 7.117 personas, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.86%. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de casos por día, siempre ordenando los casos por el día que se tomó el hisopado. Como se puede ver con mucha claridad, hasta la última semana de febrero veníamos con un descenso de casos, luego de aquel rebrote que habíamos tenido en las fiestas y principios de enero. Y desde principios de marzo se ve con toda claridad que semana a semana hay un aumento de casos que es semana a semana continuado. Se puede ver la misma información aquí, cuando en vez de verlo día por día, lo que vemos es el promedio o la media móvil de los últimos 7 días, es decir, el promedio de 7 días en cada día para evitar picos y valles de la semana. Y fíjense que con toda claridad, a partir de la primera semana, los primeros días de marzo, los casos promedio por día fueron aumentando hasta estabilizarse o estar alrededor de 800, 830 casos, que es lo que estamos viendo en este momento. Aquí lo que podemos ver es, como siempre, la cantidad de personas que se han enfermado en cada década de la vida, empezando por de 0 a 9 años y luego de 10 a 19, y así cada una de las barras que tienen allí. Siempre les decimos lo mismo, pero se ve con toda claridad, es la enorme mayoría de las personas que se han enfermado son menores de 60, sobre todo de 20 a 60, que es el grupo que más nos tenemos que cuidar. Y en la base, en la línea verde, pueden ver la letalidad específica, es decir, que cada una de esas barras, cuál es la letalidad que cada barra tiene. Y nuevamente, a partir de los 60 años empieza a aumentar la letalidad, siendo del 5%, de 60 a 70, pero fíjense cómo mayores de 70 y sobre todo mayores de 80, prácticamente de 70 a 80, es de 14 y mayores de 80 es casi de 29%. Hasta el día de hoy hemos testeado 1.864.752 personas, 62% de ellas son residentes de la ciudad, el resto sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires. La tasa de positividad está en el 12% y hemos alcanzado una tasa de TESCA a 100.000 habitantes de 37.592. Gabriel. Gracias, Fernando. Buenos días. Continuando con el informe del dispositivo de TECTAR, hasta el momento se han testeado 357.316 personas, de las cuales 46.851 arrojaron un resultado positivo. Continuamos en 28 centros de testeo y recordamos que esta es la estrategia que mantenemos activa y fortificada, dada la importancia de todos los testeos para prevenir lo que puede ser el impacto de una segunda ola, es fundamental hacerse el test, el diagnóstico y el aislamiento temprano. En relación a los barrios vulnerables, se han diagnosticado hasta el momento 18.882 casos, de los cuales se han recuperado 17.606. Hasta el momento, lamentablemente, fallecieron 296 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.57. Los casos siguen estables en todos los barrios y en el día de ayer, entre todos los barrios vulnerables, se han reportado 16 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Llevamos realizados en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires 40.397 hisopados, a través de los cuales hemos podido diagnosticar a 5.879 personas con esta enfermedad y se han recuperado de estas 4.650. Lamentablemente, han fallecido 1.110 personas. Y como comentaba Gabriel, es fundamental que en cada una de estas instituciones, como venimos trabajando, estén muy atentos y muy alertas e informarnos inmediatamente cuando hay una persona con síntomas o ha sido derivada y ha tenido el diagnóstico para poder testear a todos los convivientes de la misma y hacer un diagnóstico temprano. Fernan. Gracias, Paula. Bueno, como siempre presentamos el avance de la campaña de vacunación y siempre iniciamos con este gráfico, que es el ordenador de toda la campaña, ¿no es cierto? Tenemos 6 etapas. Tenemos 6 etapas en el Plan Estratégico Nacional que aplicamos aquí en la ciudad. La primera etapa es el personal o los trabajadores de la salud. La segunda son los adultos mayores de 70 años que por razones de magnitud en la ciudad hemos iniciado por el grupo de mayores de 80 años. La tercera etapa es mayores entre 60 y 69 años. El cuarto grupo es el personal estratégico donde están trabajadores de la educación, de la seguridad y trabajadores territoriales de desarrollo humano. El quinto son las personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes o condiciones acompañantes que le aumentan el riesgo. Y por último los grupos estratégicos locales. Hasta el día de hoy, como todos ustedes saben, hemos avanzado, como vamos a ver ahora los números, de manera muy significativa en trabajadores de la salud. Fíjense, aquí tienen los grandes números de lo que hemos recibido. De la vacuna Sputnik V, el componente 1, hasta el día de hoy hemos recibido 175.100 vacunas, de las cuales hemos aplicado 154.885 y el diferencial que ven ahí, que son unas 20.000 vacunas, son los turnos que tenemos dados de acá hasta el día lunes que viene. Y esas vacunas hoy se están aplicando sobre todo para personas mayores de 80. El componente 2 de Sputnik, hemos recibido 83.300. Aplicamos hasta el día de hoy que han cumplido los 21 días del primer componente, 72.066, y los que van a ir cumpliendo en estos días, los 21 días, recibirán las vacunas remanentes que nos quedan, que son sobre todo trabajadores de la salud institucionalizados. También recibimos 56.000 vacunas Covishield, que son las de AstraZeneca de producción India, que han sido todas aplicadas, sobre todo a personas mayores de 80 años, y hemos recibido 61.200 vacunas de Sinopharm, lo cual hemos aplicado todas como primer vacuna, 57.146 hasta este momento. Las 4.000 vacunas que nos quedan son los turnos para trabajadores de la salud menores de 60 años que estaremos vacunando al día de hoy y la última parte del día de mañana. Entonces, cuando uno ve campaña por campaña en trabajadores de la salud, que es el primer grupo, nosotros hemos vacunado 145.237 trabajadores de la salud, de los cuales, de esos 145.000, 72.000, además recibieron el segundo componente, es decir, tienen la inmunidad completa, lo que lleva a una aplicación de 217.303 vacunas en trabajadores de la salud. También estamos trabajando en geriátricos y esta semana vamos a hacer una campaña muy intensiva para poder avanzar mucho en esta vacunación. Hasta el día de hoy hemos asistido o vacunado 262 residencias que alcanzan 6.523 personas, sobre un total de 498 residencias. En personas mayores de 80 años en la Ciudad de Buenos Aires, hasta el día de hoy hemos aplicado 101.679 vacunas, que son todas personas porque hemos aplicado hasta ahora el primer componente. Además de estas 101.000 que ya hemos aplicado, tenemos, como ustedes recuerdan en el primer diapositivo, se veía allí que teníamos unas 20.000 o 22.000 vacunas para poder aplicar, son los turnos de mayores de 80 años que ya tenemos asignados. Son turnos de acá al domingo que van a ser aplicadas. Y nos quedan aún 24.000 empadronados sin turno, que justamente con el vuelo que acaba de salir para Rusia y las vacunas de primer componente que traiga ese vuelo, vamos a completar estas 24.000 personas que faltan mayores de 80 años en los próximos días. Muchas gracias. Ministro, buen día. Florencia Rodríguez para la Televisión Pública. Queríamos saber en primer lugar qué sucedió ayer en el operativo en el Club River y este operativo de ayer se suma a los operativos de alguna manera fallidos también que se detectaron en el Club San Lorenzo y también en el Luna Park. ¿Va a haber alguna reestructuración en la logística para que esto no vuelva a suceder? Y por otro lado, la segunda pregunta. En la provincia de Buenos Aires ya se están vacunando personas mayores de 70 años. ¿Cuándo va a llegar el turno aquí en la ciudad, dado que ya hace varios meses que se lleva adelante la campaña de vacunación y estamos en la fase de personas mayores de 80 años? Gracias. Gracias a vos, Florencia. Bueno, lo de ayer no fue un tema de logística. El tema es así. La Argentina está rediscutiendo su estrategia de vacunación nacional, estrategia o discusión en donde participan no solamente los expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, sino también participamos los 24 ministros. El día de mañana seguramente habrá una reunión de ministros donde podamos ir discutiendo este tema y tomar una decisión definitiva. Pero hay cierta consideración favorable, sobre todo por la evidencia científica que ha aparecido en las últimas dos semanas, de que es conveniente postergar dentro de las franjas de seguridad de cada vacuna, postergar el segundo componente, la segunda dosis, y ampliar la base de vacunación de primera dosis. Y eso es lo que pasó el día de ayer. En los últimos tres días, esta definición se ha puesto en el debate de los ministerios de salud y de los expertos. Hay cierta tendencia, seguramente entre hoy y mañana se definirá esta cuestión, y eso nos obliga a reprogramar todos los turnos de la segunda dosis que teníamos, sobre todo con Sinopharm. Y entonces lo que pasó es que comunicamos a miles de personas que íbamos a reprogramar el turno para un periodo más abierto, y algunas personas por diferentes dificultades técnicas no han recibido el aviso, y eso es lo que pasó, no es un tema de logística de vacunas, es un tema de que cada uno de estos cambios a nivel nacional y a nivel jurisdiccional significan reacomodamiento de un montón de escenarios, y por supuesto que esos reacomodamientos siempre necesitan un seguimiento de detalle. Ahora vamos a la segunda pregunta que me parece muy importante para que todo el mundo sepa también, porque todos están preguntando. Nosotros siempre dijimos y seguimos diciendo, vamos abriendo cada una de las etapas en la medida que tenemos visibilidad del momento de la vacunación. Como habrán visto, dado la lentitud de la llegada de las vacunas, estuvimos varias semanas con personas mayores de 80 años avanzando en la medida que íbamos recibiendo las vacunas. Y hemos vacunado, como vieron los números, tenemos al final de toda la vacunación cerca de 150.000 personas mayores de 80 años, un número enorme para la tasa de ciudadanos que tiene esta ciudad. De manera que al día de hoy ya tenemos, como habrán visto y yo les mostré, con este nuevo vuelo que estará viniendo, prácticamente estamos terminando los mayores de 80 y seguramente en los próximos días podremos comunicar en qué momento abrimos para mayores de 70, pero seguramente será una cuestión de días. Ministro, qué tal, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Le quería preguntar sobre lo que usted decía de la idea de aplicar una de las dos dosis de algunas vacunas. Primero, en cuáles se podría hacer este tipo de metodología, en cuáles corresponde hacerlo. Y por otro lado, el expresidente Macri también lo hizo el interbloque de Juntos por el Cambio. La idea de interpelar al gobierno para que haya más acuerdos con otras empresas farmacéuticas para la llegada de nuevas vacunas. ¿Usted lo ve factible? ¿Que se acelere con otras empresas de este tipo? Gracias. Gracias a vos, Nicolás. El tema del intervalo, tu pregunta es muy importante. Ha habido bastante evidencia estas últimas, como yo les decía, estas últimas dos semanas, últimos días, sobre la eficacia o la conveniencia de cada estrategia. Ahora, para cada vacuna es un debate individual. Por ejemplo, este es un debate que no tiene tanta significancia para la vacuna Sputnik, porque el primer componente es diferente del segundo componente, de manera que es una cuestión que en la medida que vayan viniendo los segundos componentes se podrán aplicar. Lo que hay que definir con claridad allí, cuál es el intervalo de seguridad. Y eso se define con la información científica que provee el fabricante y la opinión del ANMAT y de los expertos de Nación. Eso es en cuanto a Sputnik. El resto de las vacunas, las personas que ya en la ciudad recibieron la vacuna Covishield, que es la vacuna AstraZeneca, ya en la ciudad nosotros habíamos decidido estirar, ampliar el intervalo de interdosis hasta 12 semanas. De hecho, todas las personas que se vacunaron en la ciudad con la vacuna Covishield, sobre todo muchos adultos mayores, les hemos informado, pero les vuelvo a insistir por si hay alguna duda, que la vacunación se aplicará en la doceava semana luego de la primera vacuna. ¿Y por qué es ello? Porque en esa vacuna en particular la evidencia ya es muy contundente, que no solamente es lo mismo demorar la vacuna dentro de las doce semanas, sino que al contrario, incluso es superior. Y por eso tomamos nosotros la decisión rápidamente, porque las personas que se vacunan, en vez de vacunarse a la cuarta semana, se vacunan a la doceava semana, alcanzan un nivel de protección muy superior que el primer grupo que les contaba. Así que vamos vacuna por vacuna. La vacuna Sputnik tiene una ventana que el gobierno nacional y el fabricante nos comunicarán estos días, pero seguramente será mayor a tres semanas, que es lo que inicialmente estaba indicado. La vacuna Covishield, AstraZeneca, la ventana que usamos en la ciudad y seguramente van a tomar muchas jurisdicciones, es de doce semanas. Primera dosis, doce semanas después la segunda dosis. Y lo que está, necesitamos la definición entre el día de hoy y mañana es sobre la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, que es un poco lo que hablábamos sobre el día de ayer. Esa definición de la ventana y el mejor momento es algo que entre hoy y mañana se definirá y va a ser público y nosotros lo vamos a comunicar por todas las vías, pero sobre todo vamos a ir llamando persona por persona que le toca la segunda dosis y le comunicaremos cuál es la semana que le corresponde. Pero en términos generales todos tienen que saber que todos aquellos que la semana que viene cumplían 21 días, ya sea con la vacuna china o ya sea con la vacuna rusa, nosotros le vamos a estar reprogramando el turno para la ventana o la semana que se defina para toda la Argentina de seguridad para estas vacunas. Y lo otro que preguntabas, Nicolás, yo creo que la respuesta es todos tenemos que hacer el mayor esfuerzo para poder llegar a contratación de más vacunas, eso es indiscutible. Aquí lo que tenemos que hacer las jurisdicciones y todas las personas que tengamos la posibilidad es colaborar con el Gobierno Nacional para que pueda llegar a contratos cumplibles de compra de vacunas. Porque, digamos, las vacunas, buena parte de las vacunas que vienen de la Argentina son de acuerdos de gobierno a gobierno, allí no hay otras oportunidades porque son gobiernos nacionales que convienen con gobiernos nacionales. Y luego las vacunas que son más del mercado internacional son vacunas que han vendido su producción de los próximos 3, 4 o 5 meses, de manera que cualquier diálogo con ellos significaría una demora en la entrega muy significativa. Ahora, más allá de ello, cualquiera de nosotros, cualquiera de los funcionarios de las diferentes jurisdicciones o cualquier ciudadano argentino que tuviera la posibilidad de acceder a alguna vacuna que viniera en el corto plazo, me parece que la forma es justamente colaborar, facilitar ese acceso para que desde el Gobierno Nacional puedan adquirirlo. Buenos días, Ministro. Marcelo De Leo, Radio La Red. Ante la evidencia del año ya recorrido y la entrada en el otoño, ¿usted considera que una segunda ola es una posibilidad o es una certeza en la Ciudad de Buenos Aires? Y ante eso, si hay algún tipo de plan o manejo de restricciones horarias o de trabajos o de zona en carpeta para poder utilizarse ante la posibilidad de una segunda ola. Muchas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Mirá, nosotros venimos diciendo aquí, en este mismo lugar, desde octubre, y lo he repetido la semana anterior, nosotros no tenemos ninguna duda que tenemos una segunda ola por delante, no es una posibilidad. Le ha ocurrido a todos los países del mundo. Y esa segunda ola, básicamente tenemos tres instrumentos muy poderosos para demorarla lo más posible, y tenemos que focalizar esos instrumentos ahora, en este momento, volver a focalizarnos en ellos, que tienen que ver con intensificar el rastreo, el testeo y el aislamiento, esa es una tarea que el Estado porteño hace y va a seguir intensificándolo permanentemente. El segundo componente es volver a poner en el diálogo ciudadano, volver a hacer un esfuerzo complementario sobre el enorme esfuerzo que ya venimos haciendo todos, y el cansancio y la fatiga que todos tenemos, volver a focalizarnos en que queda poco por delante, pero lo que queda aún tiene riesgo, y tenemos que volver a insistir en el cuidado. Sobre todo los encuentros de personas que no conviven en los departamentos, en los domicilios, en lugares cerrados. Hay que abrir las ventanas, salir al exterior, el clima ya no ayuda tanto, pero hay que insistir en ir al espacio abierto. Si están en el espacio interior, tienen que usar barbijo en las casas o en los departamentos, si están con gente que no conviven. Insistir en el cuidado en los autos donde hay gente que no convive, viajando en el auto en la ciudad, abrir las ventanas y si no usar barbijo. Insistir en el distanciamiento, insistir que si las familias tienen personas jóvenes o que tienen mucha interacción social con poco cuidado, esas personas en el domicilio tengan un flujo diferencial dentro del domicilio, por más pequeño que este sea, que eso significa cuando se sientan a comer, o coman distanciados, o coman en horarios diferentes, que puedan idealmente usar un baño diferente y cierta distancia, es decir, volver a focalizar en todos los cuidados. Segundo componente, el refocalizar todos nosotros en volver a insistir en los cuidados. Ya lo demostramos en enero, habíamos perdido la capacidad de cuidarnos en las fiestas, cuando nos volvimos a cuidar los casos volvieron a bajar, de manera que somos capaces como comunidad, como ciudadanos, de cuidar, de tener o demorar esta segunda ola, y por lo tanto todos tenemos que focalizar en este aspecto. Y el tercero que es muy importante, está muy en debate en estos días, es evitar al máximo las nuevas cepas. Las nuevas cepas están en los países limítrofes, sobre todo Brasil, pero en todos ellos, y tenemos que cargar a la ciudadanía argentina lo menos posible con las nuevas cepas. Por eso pedimos, es que los viajes al exterior sean lo más restrictivos posibles, es una decisión individual de cada uno de nosotros, pero si podemos demorar el viaje, postergarlo, no es momento de viajar, salvo que es indispensable, con ese esfuerzo vamos a evitar que entren las nuevas cepas, y por lo tanto la curva va a ser más tardía. Dicho todo esto, ¿y por qué hay que demorar la curva y disminuirla lo más posible? Por supuesto, primero para que tengamos menos enfermos y menos daño social, pero además para darle tiempo a la vacunación a progresar y proteger a la gente de más riesgo. Entonces la vacuna lo que va a evitar no evita la ola, sino que evita el daño de la ola, y tenemos que hacer que la ola sea lo más tardía posible para que haya más vacunados y haya menos daño. Si logramos hacer todo esto, podemos seguir conviviendo con el escenario que tenemos actualmente. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer es para poder sostener el escenario actual y demorar la ola lo más posible. Es cada día que pasa, cada uno de nosotros, no solamente saber lo que hay que hacer, sino adquirir y concentrarse en la voluntad de hacerlo. Entre saber lo que hay que hacer, que todos sabemos que hay que usar barbijo, que no se tiene que bajar debajo de la nariz, todos sabemos que hay que mantener la distancia, todos sabemos que no hay que cruzar familias en los lugares cerrados, y si lo cruzamos hay que abrir la ventana y ponerse barbijo. Sin embargo, no siempre tenemos la voluntad, siempre a veces pasa que lo minimizamos, creemos que la persona que está con nosotros verdaderamente no es tan enferma, pero hay mucha circulación viral y hay mucha gente enferma que se siente muy bien y no tiene ningún síntoma. Entonces necesitamos volver a concentrarnos. Si todos somos capaces de hacer eso y el Estado porteño sigue intensificando el rastreo y el testeo y sigue aplicando todas las vacunas que le llegan, entonces seguramente la segunda ola nos va a generar menos daño y nos va a permitir mantener una vida lo más normal posible. Funcionarios, Ministro, buen día para los tres. Estamos ya en Libares, en vivo para Multivisión Federal. Ministro, lo llevo de nuevo a la vacunación, es de público conocimiento que mañana habrá un paro de la sanidad. Quiero preguntarle si esto afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mañana en cuanto a la vacunación, porque tenemos entendido la prensa que será durante tres horas en todos los turnos, si esto afecta a la vacunación o no. Bueno, el paro de la sanidad es del subsector privado de la sanidad, no del público, de manera que el subsector público que hemos acordado ya las paritarias de todos los grupos no está en este debate. De todas maneras, siempre que hay una detención del servicio en el sistema sanitario es un problema y en esta situación pandémica es un problema mucho mayor. Así que esperamos que puedan encontrar la solución, las formas, el diálogo, el camino y el transitar de cómo vamos a ir atendiendo cada uno de los problemas severos que tenemos en la Argentina, en la ciudad, en el sistema de salud y también en el sector privado de la salud. Muchas gracias.